El día de hoy, en horas de la madrugada, en el distrito Pedernales, específicamente en el sector de Jama, el personal del eje investigativo, con el apoyo del HUMO y del grupo de operaciones especiales, se conocía que en ese territorio estarían operando una organización delictiva dedicada al robo de personas, domicilios y microtráfico. En la ejecución de las primeras diligencias investigativas se logró confirmar esta información. Se allanó 12 inmuebles, de los cuales se tuvo como resultado 11 armas de fuego, de entre ellas 8 escopetas de diferente marca y 3 revólveres también de diferente marca, 20 terminales móviles de diferentes modelos, 3 plasmas, 33 cartuchos de diferentes calibres, 13 sobres de papel con sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo, 39 artefactos explosivos artesanales. Se tuvo en este operativo 5 detenidos, son ecuatorianos. Conocemos que ellos, de acuerdo a las investigaciones que hemos estado realizando en todo este periodo, obviamente pueden también tener otras personas que conformen este grupo delictivo. Hay que mencionar que aquí en la subzona Manaví, en toda la provincia, en relación a la misma fecha, en el año anterior, tenemos una reducción del menos 20% en cuanto al cometimiento de delitos se refiere. Esto con un total de menos 218 delitos en relación al año anterior, a la misma fecha. Es decir, el trabajo que se viene realizando con todas las unidades es totalmente fructífero y nos está dando los resultados que esperábamos en la aplicación de las diferentes estrategias.